En el pasado, asistimos los grados décimos, los grados 11, acompañamos a la actuación de otros desafíos activos para garantizar la opinión de la opinión. A la Agencia de Bonitario, a los que nos enseñan a la actuación de los tipos tecnológicos que han hecho, en el que ellos vivieron y los equipos de la opinión. Para garantizar más luces a la opinión, para hacer los cánceres con el bien. Porque y eso nos lleva a que la calidad de la educación se establezca en unos porcentajes de efectividad para que por parte de los docentes, en las oportunidades y a partir de los mismos, vamos a cerrar las facilidades de las niñas para interesar el trabajo. Hay que estar en las evidencias de la felicidad de qué plena vez se realizó en el coiceo por la altitud y para la facilidad. El mes de enero del año 2019 con la aprobación del consejo de electivos. Aquí una muestra del trabajo de nuestros docentes en esta semana de los abogos institucionales de la comunidad. Con el programa de fundación progresa apoyando todo lo que es institución escolar. Entonces ya para finalizar el año electivo 2018, los cinco pasivos que se habían focalizado para realizar la elaboración de estudias. Con el hecho de gratidad, que son los recursos de la nación, nos miraron la suma de 142.198.600 pesos. Por conceptos de de ahora, de acuerdo al presupuestado, que es de los 212.198 más de 141.000 pesos, estos fueron destinados aulas de la sede material silapodör. Material didáctico, por suministro del material didáctico participó en el año 2018 y fue a un valor de 10.136.000 pesos. para total ingresos 115 y 441 en este está un poco de sentaje en la banda marcial en la presentación deportiva en todas las salidas que hubo en el colegio la asociación de padres de familia los grados decimos los grados 11 para acompañarnos